¿Qué tal? Esto es Lurk More Tecnología y Redes Sociales. Un día como hoy, hace 25 años, murió el compositor mexicano Francisco José Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. Las redes recordaron al creador de más de 300 personajes e infinidad de temas musicales infantiles. Por cierto, su hijo Tiburcio Gabilondo anunció que ya prepara un cómic de todas las historias de sus canciones para las nuevas generaciones. Si planea visitar los Estados Unidos en un futuro, es mejor que vaya cuidando lo que publique en sus redes sociales. El Departamento de Seguridad Nacional de ese país está considerando revisar los perfiles en Facebook y otras redes de quienes soliciten una visa, como un nuevo enfoque para filtrar posibles amenazas. Aunque no queda claro cómo aplicarían la medida, sí se sabe que la idea surgió luego de los recientes atentados en San Bernardino, California. Donde uno de los atacantes pasó por tres diferentes filtrados en el visado, a pesar de tener múltiples publicaciones en redes sociales, donde apoyaba abiertamente la violencia yihadista. El sábado pasado, las calles y bares de Nueva York se llenaron de más de 14 mil personas disfrazadas de Santa Claus, en una tradición anual conocida como Santa Con, y que se celebra en una docena de ciudades alrededor del mundo. A través de las redes sociales, estos personajes documentaron su travesía de bar en bar, aunque algunos residentes no estuvieron muy contentos, pues hubo casos donde Santa se pasó de copas y terminó orinando en público o tirado en las banquetas. En los videos virales del día, este gato en verdad odia a ese tigre de peluche. El canal de YouTube Baraks Dubs volvió a hacer cantar al presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión, el tema fue Hotline Bling, de Drake. ¡Gracias por ver las editadores! ¡Gracias por ver la ciudad! ¡Gracias por ver el régimenler sobre mí! Yo tengo una reputation para mí ahora. ¡Mira una publicación para vosotros, ahora! ¡Mira una publicación! ¡Te gira y se me salió! ¡Helme me долго ya me llevan, te he estresado! ¡Everla desde mi despedidio! ¡Everla desde mi despedidio! ¡Gracias por ver igual! ¡Gracias por ver la vestidad y ver el video! ¡Gracias por ver el anónito de baile! ¡Helme con un chino de una de las ofreces! ¡Helme con una de misión! ¡Helme con otras de roces! You used to call me on my cell phone, late night when you need my love, call me on my cell phone, late night when you need my love, I know when that hotline went, hotline went, that could only mean one thing. Y estas fueron las destacadas de las redes sociales, yo le invito a que me siguen mi cuenta de Twitter que es arroba franzo, donde con gusto contestaré cualquier pregunta o sugerencia con respecto a este segmento. Por ahora le invito a que continúe en Meganoticias.